Bueno, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Blog de Yo. Lo están escuchando en Spotify, lo están viendo en YouTube y en Facebook. Y como siempre, un abrazo muy especial desde Australia, desde Perth. Y como vieron en el capítulo, hoy seguimos con nuestra línea de invitados emprendedores aquí en Australia, aquí en Perth. Estamos con Vivi, así que sus aplausos. Entonces, Vivi, bienvenida, bienvenida. Como anécdota, estaba detrás de tú y yo hace rato, ¿no? Sí, sí, ya llevaba detrás de hace rato. Gracias por esperar. Yo creo que los tiempos son perfectos. Y bueno, no, aplausos también para vos porque eso, de una. Sí, por favor. Porque igual desde tu forma, desde tu emprendimiento, lo que sos vos, también estás haciendo algo por vos, por la cultura, por hacer algo diferente y salir por vos mismo. Adelante. Bueno, gracias. Dale. Pero bueno, la idea de lo que tú dices, de pronto compartir estos espacios. Este espacio, listo, creado. Pero la idea de que vengan personas como tú, en este caso, a que compartan su historia porque no está de más que personas que escuchan esto en Latinoamérica o por qué no los que están acá. Sobre todo cuando son capítulos de emprendedores. En estos días hablábamos que nosotros los latinos, bueno, no va a hablar por los colombianos. Nosotros los colombianos somos muy, como, ¿qué hacemos? Que como javerraquera, esa misma javerraquera nos lleva como a tratar de emprender. Más en un país como estos que, que cuando recién llegas, tú sabes que los primeros trabajos de uno son un poquito que a la gente no le puede llegar a gustar al principio. Entonces, el común denominador que yo he visto, no sé si tú lo has visto, es que está llegando mucho colombiano y están llegando a emprender. Cosa que yo no veía. Hace seis años que yo llegué, no lo veía mucho. Entonces, ahorita sí yo veo muchos emprendimientos y por eso lo importante es de que una persona como tú, que llevas varios años con tu negocio, que ya ha pasado por muchas situaciones dentro de tu emprendimiento, ¿por qué no compartir un poquito la historia para que las personas, pues, tengan una guía? Bueno, yo creo que acabas de tocar un punto muy importante. Yo creo que hay una gran diferencia en el tipo de inmigrante que está llegando en este momento a Australia y a Perth principalmente. Yo llevo, van a ser diez años, aquí en Australia. Evidentemente llegué primero como estudiante, como muchos. Jamás pensé en Australia. La verdad llegué aquí por mi hermana. Mi hermana llegó primero que yo. Y ella vivía en Avengas y vivía en Avengas y yo creyendo mucho en Colombia en querer ejercer la parte del mercadeo. Me quedé y le mamé gallo, pues, como decimos en Colombia, al tema hasta que por fin decidí. Y a la primera semana dije, ¿por qué no me vine antes? Y eran tiempos completamente diferentes. Y desde esa misma primera semana nace Frutiflex. No en su nombre, no en su forma, porque en la historia de lo que, la razón por la cual yo estoy aquí sentada con Frutiflex llevo cinco años ya. Y la historia arranca porque en la primera semana yo soy de Cali y en Cali tenemos algo muy típico que es el cholado, donde todas las tardes de sol, de verano, pues, rico comer. Hay muchas partes donde podemos comer. Y yo llegué y vi a este paraíso, vi a estas playas y dije, ¿dónde están mis cholados? Y la boca me supo realmente a eso. No es mentira. Y empecé a buscarlos, pues, evidentemente no los encontré. Busqué lo que eran los snow cones, los raspados, pero para nada. Entonces, desde ahí yo dije, algún día, algún día de verdad yo me voy a traer ese pedacito, quiero, quisiera tenerlo. Y la vida, hoy que la veo un poquito hacia atrás, me llevó a conocer gente que tenía negocio del food truck, entonces a envolverme en ese mundo desde la parte operativa, a meterme por el lado de la cocina y la comida sin saber muchas cosas. Y, bueno, ahí arrancó la historia y despertó el sueño del emprendedor que siempre he tenido adentro. Y que, bueno, yo creo que Australia me permitió, a punta de trabajo y esfuerzo y muchas, muchas ganas, hacerlo en realidad. Bueno, cuando tú contabas que nació, apenas llegaste, que yo llegué, dije, yo hice caras acá, yo hice como así, porque estamos hablando que llegaste hace 10 años. Bueno, entonces te refieres a que, a que nació porque viste la necesidad tuya del cholado. Sí. Y se te ocurrió la idea de una... Sí, una necesidad muy personal, la verdad. Ya. Pues porque todavía cuesta venderlo un poco, pero poco a poco hemos, como, la gente empezó a aprender la diferencia y, y bueno, se dan la oportunidad de probar y ahí vamos. Sí, muy rico. Yo he tenido la oportunidad de probarlos. Obviamente, pues yo también soy de Cali, eh, no sé. Tengo otra pregunta, tú de saber más. En el resto de ciudades de Colombia se encuentra el cholado. Sí, pero tiene muchas variaciones. A milo, a helado, eh, ahora le echan muchísimas cosas, incluso en otros países, de los emprendimientos que he visto, hacen la base del hielo de una manera diferente, con sabores diferentes. Entre más cercanías estés a lo, a lo trópico, vas a tener más, eh, mano para, para trabajar, más, más productos o cosas para trabajar. Entonces, te acercas un poco más a lo natural, que te permita mantener un precio equitativo, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, he evolucionado muchísimo, pero pues el típico que conocemos, pues, vos y yo, eh, es, es el azúcar, pues, es la melanina completamente. Es de la novena. Sí. Incluso cuando, cuando decidí crear frutiflakes, a pesar de que en frutiflakes se usan sírups, ah, de, de sabores, eh, fueron unos sírups bajos, bajos en azúcar, y siempre dije, cuando yo empecé a investigar, porque yo no tenía ni idea de los cholados, no, simplemente tenía unas ganas de comérmelos, eh, y dije, jamás, jamás yo voy a ponerle esa cantidad de azúcar y anilina, a pesar de que ya, pues, si tú sumas las calorías de azúcar y eso, pues, con las, con las frutas y todo eso, pues, siempre va a tener una, un porcentaje de azúcar, pues, si lo quiero mirar de alguna manera. Bueno, antes de, de empezar a hablar ya como tal de cómo nace frutiflakes, porque dices que fue hace cinco años más o menos, ¿cierto? Sí. Eh, contabas que tu hermana te jaló, tu hermana te dijo, ven, ven para acá, para Australia, hace diez años. Sí. Eh, viniste como casi la mayoría de todas las personas vienen a estudiar inglés, ¿cómo fue todo ese proceso de, de, de migrar o como estudiante internacional al principio para Viviana hace diez años? Pues, mira, eh, siempre es muy claro, eh, decir que llegar con alguien conocido te da mucha ventaja, y más si es un familiar o alguien muy cercano, se siente, se siente más suave el cambio, porque saltar el charco y tan lejos es bien difícil, pero, pero de ahí para allá el camino depende de cada quien. Y, yo lo entendí la primera semana, yo dije, yo me quiero quedar aquí, es el país en el que quiero estar, y estuve dispuesta a hacer lo que había necesario para hacer. Entonces, estudié, trabajé, limpié, como digo yo en español, no he podido encontrar la forma exacta de poder usar el, 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 el refrán en inglés, pero yo he tenido más puestos que un bus, o sea, he pasado por más puestos que un hijo más de bus, o sea, he hecho de todo, bueno, hay muchas cosas que no he hecho, pero he hecho muchas cosas que, que jamás, jamás hubiera pensado hacer teniendo, eh, eh, título, pegrado y posgrado en Colombia. ¿Sí me entienden? Yo creo que, yo no conozco el primero que haya llegado aquí de ningún país a si yo vengo de limpiar en mis países. Entonces, conozco muchos que han preferido quedarse allí, es libre, se hace muy buen dinero también, y vos verás, pero no conozco a alguien que venga a compone ese baguado. Entonces, eh, siempre es duro, pero yo creo que es la actitud que hoy le pongas al tema. Siempre digo que la suerte del gavilano es la misma del garrapatero, así que uno puede escuchar, eh, muchas historias, y uno en el camino escucha muchas historias, y depende de uno qué tanto te querés contaminar y qué tanto querés aprender de cada cosa. Entonces, yo de cada persona escucho y hablo y aprendo. Y, pues, si yo me basara en las historias y en los miedos y muchas cosas de personas que escucho, yo digo, no, yo nunca hubiera hecho lo que hoy en día he hecho, y a veces cuando caigo en esos momentos de, porque emprender es muy, muy berraco, miro para atrás y digo, no, espérate, espérate, Viviana, que es que, bueno, esto no se ha construido de la noche a la mañana, porque a veces mucha gente piensa que las cosas son así. Y esa necesidad y esas ganas de querer, como todos los seres humanos, de querer los resultados tan rápido, eh, genera mucha frustración y ansiedad. Entonces, y genera muchas otras cosas. Pero entonces, no es fácil. Pero si vos tenés las cosas muy claras y sabés para dónde vas, la misma vida te lo va a dar. Con cosas buenas, con cosas malas, sí. Pero los resultados, ¿verdad? Sí, tocaste algo muy interesante y es que yo no, pues yo, como yo, yo no he tenido todavía la bonita oportunidad de emprender como tal. Por eso estos espacios con los emprendedores me parecen muy importantes, porque yo escucho, o el común denominador que escucho es que emprender no es fácil. Y pongámoslo en mayúsculas, no es fácil. Y por el mismo hecho de ser no tan fácil o ser un poquito difícil emprender, sobre todo tan lejos de casa en Australia, hay veces muchas personas, eh, tiran la toalla, por decirlo de alguna forma. Y eso es lo bonito que me parece de tener personas como tú o personas que han tenido casos de éxito aquí en Australia, porque la idea es como, aparte de dar esos tipsitos, dar una guía, es también dar ánimos, porque si una persona o un grupo de personas han podido, ¿por qué no todos podemos? Y esa es la idea, pero, pero sí es el común denominador. He estado muy cerca de personas emprendedoras aquí en Australia y lo que más escucho es eso, que es muy difícil. Y se los creo, porque yo no lo he vivido, pero lo estoy convencido. Yo creo que vos lo vivís a tu manera, te lo acabo, te lo dije desde el principio. Yo creo que la forma en que vos vivís tu vida, lo que vos haces aquí, sos un emprendedor, porque sos un referente, sos alguien que se mueve dentro de la comunidad y dentro de tu forma estás haciendo tu aporte, si me entiendes. Emprender no significa simplemente un producto, por un servicio, también es una persona, también es una marca, es alguien que quiso ser por él mismo alguien más, y no más porque el empleado no significa que sea menos, no porque hay gente que la ha sacado del estadio, y te puedo contar el caso de mucha gente, si me entiendes, cada posición tiene su esfuerzo. Pero serlo emprendedor, o sea, es una vaina dura, dura y es dura en cualquier parte del mundo, aquí y en la China y en la Conchinchina. Pero, perdón, te interrumpo ahí, pero una cosa es, yo me pongo, o visualízate emprendiendo en Colombia, que si un día te va mal, que si quieres tirar la toalla, está tu mami, tu papi, tu familia, tus amigos, diciendo no, tú puedes, apoyándote. Yo le coloco la variable al otro lado del charco, como dijiste tú, otro horario diferente, hay veces solo, muchas personas llegan acá solas, y ahí es donde digo, o sea, total admiración para todas las personas emprendedoras aquí en Australia, en Perth, a mis amigos emprendedores, a las personas que conozco, realmente los admiro muchísimo, los respeto mucho, y por eso me encanta cuando tengo una emprendedora acá. Bueno, mira, lo que acabas de decir, estamos diciéndonos muchas cosas muy importantes y yo creo que, y voy a tomar las palabras de una persona que yo sigo en redes sociales, que es Mauricio Hoyos, y él en estos días, en un video que puso, el camino del emprendedor es un camino muy solitario, y que muy pocos entienden, y que para entenderlo, o te tiene que gustar, sos igualito, o tenés que rodearte de personas del mismo mood, si no, va a haber un desequilibrio, y el emprendimiento te tiene que quemar las entrañas. Yo lo veo, una persona algún día me dijo, el emprendimiento nunca se puede ver como un hijo, porque entonces en algún momento si necesitas salir de él, no vas a salir nunca de él, y tiene razón, en ese sentido es entenderlo como en el tema del desapego, pero yo no he encontrado otra relación más profunda de lo que uno es capaz de hacer por un emprendimiento que como ves lo es capaz un padre por un hijo, o alguien por ese algo amado y preciado, si me entendés, entonces si no es así, si no te quema, se tira la toalla, ah no, esto es muy difícil, al uno o dos es porque los no son muchos, muchos, yo creo que en el mundo del emprendimiento es más los momentos duros, en los que uno tiene que respirar demasiado, llorar demasiado, entender el sentido de la palabra paciencia, que es tenga paz en todo el tiempo y pregúntele a la ciencia o al que quiera preguntarle a quien le ayude, pero respire parce, porque no hay más, no toca hacer más, entonces, y los momentos cuando llegas a la gloria, a veces ni se sienten, porque inmediatamente, a mí me pasa, estás pensando a veces en el siguiente paso, porque ya dijiste ok, logré esto, que sigue, y a veces hay que respirar, eso creo que ha sido un proceso, siempre le dice a uno que hay que disfrutar el proceso, sigo en el proceso de entenderlo, y no es fácil, no es fácil porque al fin y al cabo es tu vida la que está involucrada, cuando la gente me pregunta que es lo más difícil de emprender, yo creo que una de las partes más difíciles es lo emocional, la parte emocional, la parte mental, empezando de que a ninguno nos trabajaron en ese tema, en esas juventudes, yo creo que, yo creo que, por Dios, nos escaparon un poquito en ese tema, y el no saber administrar tus emociones, en ningún sentido, evidentemente el emprendimiento te destruye, porque es mucho a la aventura, es mucho a la aventura que se vive, y te tiene que apasionar, si no, chao. Bueno, tú decías también cosas muy interesantes que no acabo de caer en cuenta, y es verdad, nosotros no fuimos criados, a nosotros no nos educaron para emprender, a nosotros nos educaron para ser empleados, prácticamente, estoy hablando por Colombia, la inteligencia emocional, que tú decías, tampoco era un tema, de pronto ahorita, pero cuando yo estuve en el colegio de la universidad, no era un tema que se hablara. Y yo creo que sigue siendo un tema que no se trata, todavía es bacana la matemática, Baldor y toda esa vaina, pero yo creo que uno de los temas, y muy importantes que deberían existir en los colegios y en cualquier educación, incluso desde la casa, es la inteligencia emocional y la inteligencia financiera, tampoco nos enseñaron, no nos enseñaron el ahorro, no nos enseñaron la inversión, no nos enseñaron la proyección, la planificación, eso es algo que se aprende a golpes, cuando, claro, los emprendedores aprenden ahí, por ejemplo. Y cuesta, cuesta bastante, cuesta bastante, pero es algo que se debe, que si entre más chiquitos se aprenda, claro, a mí me da la impresión, no sé, si quieren las personas que están escuchando y viendo, me lo quieren dejar en los comentarios, porque tú sabes que las personas ya jóvenes, 20, 21 años, incluso menos, me da la impresión de que la inteligencia emocional ya la están tratando, me da la impresión. Yo pienso que la hablan más claro, la hablan más abierta, es como el open mind en la sexualidad, ellos vienen con un chip completamente diferente, ellos hablan hoy en día de relaciones de tres y la hablan de una manera que, espérate, chico, podría, si me entiendes, y discúlpame, pero yo no me considero vieja, pero a mí me apelaba de 20, de 18 años, yo digo, voy a cumplir 41, soy una vieja, si me entiendes, entonces, discúlpeme, pero no lo soy, pero ellos vienen con un chip completamente diferente, mi sobrina que apenas tiene 8 años, lejos, y a veces me mira y me dice, en serio, y yo sí, porque venga, por más de que haya mucha diferencia en las edades, creo que mucho de lo que todavía nosotros tenemos, que es importante entregárselos a ellos, porque la misma realidad con la que ellos están creciendo, no les permite entenderlo porque lo tienen tan fácil todo, que venga, la vida no es tan fácil de esa manera, yo creo que lo único que hay fácil en la vida son los problemas, eso llega facilito y solo, usted queda quieto y llegan problemas, pero, entonces, creo que puede haber una buena combinación, pero yo creo que esa combinación se da en la manera de que nosotros, yo a veces veo que las edades de los 45 hasta los 30, 30, 32, podría pensar yo, tenemos una responsabilidad, incluso desde los 50, porque yo considero que los 50 todavía estamos en la época, yo me tiro más ya de ese grupo, pero todavía no estoy, desde los 50 a esas edades yo creo que estamos en la responsabilidad de hacer ese, como ese vínculo entre las dos sociedades o entre las dos edades o generaciones, porque crecimos completamente diferentes, pero creo que entre todas estas edades ha existido un despertar muy grande, si me entiendes, sino porque Tony Robbins y toda la parte de desarrollo personal y todos los gurús y todas las vainas que se siguen hoy en día y que a través de las redes sociales facilitan muchos temas de conocimiento, porque la gente ha entendido ese tema, pero falta mucho porque la gente entienda, entonces yo creo que a medida que despertemos y entendamos esa vaina, podemos ser más ese vínculo hacia los pequeños, crezcan con toda esta tecnología, que maravilla, aprúchenla y sirvanla en pro, pero ese pro también si vos no la sabes manejar, se cargan los peladitos. Claro, sí, tienes razón, como nosotros tratarles de dejarles lo mejor de nuestra época. Sí, porque al fin y al cabo tampoco somos tan malos. No, no, sí, pero no sé si tienen la misma impresión que yo y es que los chicos ahora a ese chip emprendedor ya lo traen más que nosotros. Claro, y lo más bacano es que es virtual, para ellos es más fácil todo aquí en la maquinita, no sé si te viste la película, el del aburrido, el de las Inside Out, no sé si te la has visto, bueno, no lo voy a contar, hay uno que todo es por digital, por el app, ese es el mundo de ellos, no digo que todo sea en esa emoción, pero es así, todo es, si ellos pudieran, todo lo manejarían desde el app, o desde un iPad y eso. Y la época de los subsónicos, poco a poco se ha ido introduciendo, yo siempre hablo de los subsónicos porque, ¿te tocaron? Los cartoons, pues, del futuro, y ellos hablaban del 2000, creo que no llegaban a hablar del 2020, creo que ellos hablan de la época del 2000. Y mira dónde vamos y todavía no estamos como ellos, pero poquito a poco vamos viendo, rotina todavía no existe, pues, creo que todavía no, pero poquito a poco vamos llegando a ellos, y algún día llegará, no nos tocará ni en qué generación, no tengo ni idea, pero creo que puede haber, creo que el tema de los valores, creo que todavía es importante inculcarlo, es muy importante hablar de las emociones, muy importante, muy importante, y por eso esa película me pareció muy chévere, porque me parece que es una película para todas las generaciones, y creo que para las grandes nos facilita esa comunicación con ellos, de poderle explicar, bueno, niña, yo lo veo con mi sobrina, de que ella entienda sus mismas emociones de, ¿por qué siento rabia? ¿Por qué esto me da frustración? ¿Por qué esto me da pereza? ¿Y por qué? Y entonces, venga, usted tiene frustración o rabia, tiene ese muñequito rojo, y sáquelo y ponga joy. Es un poquito más fácil de explicar ese tema que, pues, como le explico, es un niño de ocho años para que entienda en la necesidad que vos quisieras que entendiera. Sí, pero definitivamente es un tema muy importante que, como tú lo dices, bueno, ya se está tratando, ya se está hablando, no nos toca a nosotros, nos tocó ya grande, sí, pero bueno, la inteligencia emocional, manejar las emociones, sobre todo ahora combinándolo con el tema de emprendimiento, pues, es muy importante. Muy importante. Muy importante. Bueno, Vivi, ¿en qué momento dijiste al principio que hace cinco años nació Fruityflex como tal? Aquí lo están viendo en las dos cámaras, en la cámara Vivi, en la cámara mía. Este es un bebesote. Una de las partes de los productos, porque sé que tienen varias líneas, varias cosas, pero bueno, aquí está. Hace cinco años nace como tal, pero ¿cómo fue todo ese momento? ¿Cómo nació cuando dices, ya voy a ejecutar la idea, cómo nació el nombre? Mira, que es lo que yo te digo, la vida te va poniendo, la manera en que lo desees desde el alma, la vida te va poniendo las cosas, no es sino que vos desees las cosas y así las escribas, mejor escribirlas, pero si no, desearlas desde el alma. Y de esa misma forma me puso las personas para entender que iban haciendo procesos y me dieron la oportunidad de entender que sí era capaz de hacer las cosas. Y el nombre, por ejemplo, me lo da una amiga que vivió un tiempo conmigo y yo estaba muy atrasada porque no tenía el nombre. Y a ella se le ocurre un día, ¿y por qué no le pones Fruityflex? Y yo como, me dijo sí, Fruityflex significa el hielito, fruti, fresa, la fruta. Bueno, la amé. Hoy en día le tengo una promesa muy grande y se la voy a cumplir. Es que el nombre es bonito. O sea, es muy solo, todo el mundo me dice exactamente lo mismo. Entonces yo creo que ella fue un angelito, dos personas anteriores fueron un angelito. En el proceso de la creación han pasado personas muy importantes para poder llegar a donde hoy está Fruityflex. Hoy no está y no tiene la proyección que tiene porque vienen muchos proyectos adelante. Este es uno muy grande, muy bonito. Han pasado muchas personas, muchas personas. Yo no he llegado aquí sola. Ha sido muy bonito el proceso. Bueno, entonces hace cinco años le pones el nombre de Fruityflex y me imagino que empiezas solo con los chulados o...? No, se arranca primero con tres productos que eran el chulado, el raspado y la ensalada de frutas. Para los que no saben qué es el chulado, es como el snow cone, le ponemos frutica encima y leche condensada, muy típico en Cali. Esos tres productos. Hoy en día tenemos seis. Tenemos esos tres completamente diferentes. Tenemos el salpicón, tenemos el snow coffee y tenemos este ensalada de frutas y este bebé que es las obleas, que es un proyecto soñado, anhelado, donde soñaba con él, dormía y hablaba de él. Lo visualicé, se visualizó, se soñó y bueno, ahí está. Bueno, ahí quiero entender un poquito lo de las obleas. ¿Eso también es típico caleño? Colombiano. 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 O sea, se ve en toda parte. Sí. Incluso en Santander la comen muy diferente. Yo nunca la he comido como la comen en Santander, por ejemplo. Y obviamente también nace la necesidad que para esa época no habías visto una oblea acá, ¿o sí? Llegan las obleas, llegan los paquetes de las obleas, pero que alguien las haga aquí, no. Y yo creo que no es la misma sensación. Yo las hago, pero la sensación de no poder tener un sitio, ir a comer y no, no lo había. Y yo quise soñar ese producto. O sea, las historias, cuando decís que tener historias inspiradoras de la gente es muy importante. Yo todo el día consumo redes, pero viendo cosas que me interesan. También vivo pendejadas. Pero sigo muchas historias de gente que yo quisiera ser. Y entonces yo veía que habían emprendimientos en otras partes fuera de Colombia que tenían obleas y las tenían con la marca propia. Y yo dije, yo quiero mi oblea y la quiero así, con la marca. Y estuve buscando por China y todo el tema y nunca, nunca pude y llegué a Colombia. Y las encontré y tocó traer las máquinas. Y es el proyecto soñado y el poder las tener o así hoy empacadas. John, esto es, esto es. Entonces para entender un poco, tú, o sea, las obleas, tú lo haces. Yo hago las obleas. Ok, no lo sabía. Yo no las compro, o sea, yo hago las obleas. Entonces, mírame, esta marquita aquí, me quemo con la, me paso muy cerca de la maquinita y me quemo la carnecita ahí. Pero, vuelvo y te repito, lo disfruto, bailo cuando lo estoy haciendo. Las he hecho llorando, brava, feliz, con mis sobrinas lado, o sea, por eso cuando yo digo que cada vez que una persona se come una oblea, déjale, estoy dando un hijo mío. Ah, ok, o sea, es el producto, el que tiene un sentimiento diferente. Todos tienen un sentimiento porque todos han pasado por un proceso de mi historia. Arranco con los tres productos. El salpicón, lo creo, cuando me operan la rodilla, yo soy una persona que no me puedo quedar quieta. Y a mí que me manden a quedarme quieta me cuesta. Tiene que ser algo muy fuerte. Entonces, me pusieron la rodilla, pero a mí me mandaron a caminar. Entonces, yo podía moverme. Y entonces, en ese momento dije, no, yo necesito hacer algo. Y creo que también estaba como el tema de, no, no estábamos en pandemia, no ya hemos pasado en pandemia. Estaba con él en la rodilla. Y creer salpicón. John, yo no soy chef. Yo nunca he pasado por una cocina. He pasado por aquí por muchas cocinas y he aprendido muchísimo. Por eso yo creo que disfruto tanto el tema del hospital en la cocina. Porque a cada uno le aprendo y más aquí donde tenemos tanta multiculturalidad. Cada uno es un mundo diferente. ¿Te gusta la cocina? La verdad, no. He aprendido a decir que sí porque las palabras tienen poder y me gusta y la estoy aprendiendo a disfrutar en el sentido de que la estoy aprendiendo a entender como dueña de negocio que quiere crecer porque yo no tenía productos de sal. Hoy en día los tengo y tengo la capacidad y la seguridad de salir a producir un producto de sal sin ser chef. Dos años atrás que yo tenía el food truck, yo no me sentía en esa capacidad. Porque en ese momento, no era porque no era capaz de cocinar, era porque en ese momento yo me estaba abriendo a entender cómo se manejaba un food truck. Desde la parte que es dueño. La parte de cómo se nivela el food truck, la parte mecánica por dentro del gas y todavía sí cocinó a entender. A veces me preguntan cosas y yo, venga amigos, aprendamos juntos porque no sé. Si me entiendes, a veces la gente cree que es que uno ya llegó aprendido. Esto ha sido duro. Ahí es donde llegan los momentos duros. Entonces, yo soy una emprendedora. Yo soy, me gustan los negocios. Me gusta el dinero. Quiero vivir en prosperidad. Para mí, para poder ayudar, de nada sirve tener tanto. ¿Para qué? ¿Para vos es lo mismo? Eso es para todo el mundo. Y eso, para tenerlo hay que trabajarlo. Yo te decía lo de, cuando te pregunté que te gustaba la cocina, porque tuve la oportunidad recientemente de verte en dos ocasiones. No, nunca había visto el detrás de. Ya. Tuve la oportunidad de verte y te veías muy bien como liderando. Y te veía, y lo mejor es que te veías, yo te veía como contenta. Y incluso, no sé si te acuerdas, pero había un momento como de estrés y tú siempre bien, con tu sonrisa. Y eso es importante, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la actitud. Pero entonces, por eso me sorprendió cuando. Lo aprendí. Yo pensé que me ibas a decir, sí, me encanta la cocina. Porque lo que yo vi, era que estabas como disfrutándolo, así hubiese estrés. Yo pienso que he aprendido a manejar ese estrés en el momento del caos, en el momento del evento. Porque yo, en Colombia, yo estoy de comunicación social. Cuando regreso de estudiar inglés en Londres, yo entro como en el área del mercadeo, de los eventos, y por ahí me meto como en esa experiencia, hago el posgrado. Y estoy todo en la parte de eventos de mercadeo, de eventos de marca. Entonces, se genera esa presión donde se genera el problema, usted tiene que actuar. Cuando usted me está hablando, mire el problema, yo ya estoy pensando en la solución. Dígame, ¿qué hay que hacer? Después pensamos en el problema. Y en la cocina, he pasado por cocinas donde he visto gente muy ocupada. Y yo no soy el que está en esa posición. Y en ese día que me viste, yo entré y yo dije, les ayudo en algo. Siempre estoy muy dispuesta a ayudar. Cuando yo vi las caras y dije, sí, esa respuesta es un sí. Nadie me quiso decir como, venga, métase. Porque igual yo no iba, yo simplemente iba a ir a... Y vos me viste en ropa, yo salí igual tan nada. Fuiste por un almuerzo y terminé. Fui por un almuerzo y terminé trabajándome, lo comí tardísimo. Pero bueno, lo disfruté, sí, porque sentía que debía ayudar. Y sí, tener la experiencia, hacerlo. Créeme que de pronto en alguna otra situación, de pronto no soy tan ágil y avilosa porque, pues, entre más experiencia, más cosas. Pero lo disfruté. Creo que Fruitiflakes me ha enseñado muchísimo a entender, a disfrutar eso. Termino uno muy cansado igual, pero si te gusta, te sabes. Ahí te quiero dar otra vez aplausos porque, digamos, que lo que hiciste fue al final bonito porque, mira lo que pasa. Tú sabes hacer algo, viste la oportunidad de ayudar y ayudaste. Y eso está bien, ese es otro mensaje que yo creo que... Pero es que ¿por qué no hacerlo? Claro. Y ayudaste. Y yo me acuerdo que tú te ibas a sentar a almorzar y yo estaba al lado. Y llegaste por ahí unas dos horas, dos horas y media después a almorzar. ¿Y yo? Porque todo el tiempo decidiste ayudar y eso es como lo que yo digo. O sea, ¿sabes hacer algo, puedes ayudar? Ayuda. Exacto. Y ese es el mensaje que es bueno dejar acá. Yo no veo la razón del por qué no, si me entiendes. Mi mamá, mi abuela, mi familia me enseñaron a ser con los demás con que quieres, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Y a mí me ha ayudado muchísima gente en el camino, muchísima gente, desde toda la historia de Fruit Flakes y en mi vida personal y como estudiante en Colombia. Entonces yo creo, incluso siempre lo digo aquí, a medida que uno vaya subiendo y teniendo una mejor posición y teniendo mejores posibilidades, ¿por qué no ayudar al de abajo? Uno escucha casos de gente que, ah, es que porque es que este mano esta vieja me hizo esto. Sí, yo entiendo. Pero todos no somos iguales. O usted se considera igual de esa persona. No, ¿cierto? Entonces, loco. De hecho, tengo una anécdota, la voy a traer aquí a, porque pues es bonito, igual la tenía como olvidada, pero precisamente ese día me volví a acordar. Hace mucho tiempo, no sé si es porque tú eres comunicadora social, no sé qué tenías que ver con mi hermano, pero yo llevaba como menos de un año acá y no me acuerdo por qué exactamente yo me quedé sin trabajo y como que mi familia en Colombia estaba preocupada y no sé cómo mi hermano llegó a ti y yo no te conocía. Y coincidimos en un sitio y tú misma fuiste y me dices, yo, no, hola, mira, soy Viviana, tu hermano me contó esto, esto. Y yo me acuerdo que trataste de ayudarme dentro de las posibilidades, pero pues queda ahí como ese recuerdo bonito. Y bueno, otro aplauso. Viviana sin conocerme, hace cinco años más o menos intentó ayudarme. Y obviamente ahí tuve la oportunidad de, desde ahí te conozco. No, pero digo que hemos pasado por historias, uno en el camino conoce a mucha gente y es muy bonito encontrarse cinco años, seis años, diez años después y ver el proceso de las personas también, ¿sí me entiendes? El de uno y el de los demás y admirarlo y te repito por tercera vez lo que vos haces, ¿me entiendes? Yo te lo he dicho algún día y el día que estés en tu morro, la van tocando así, te vas a acordar de mí. Proyectalo, manifestalo, soñalo y créeme, créeme que se puede. Gracias. Y mira cómo cambia tanto las cosas porque nosotros fuimos, estábamos hablando de eso, ¿no? Fuimos hace cinco años a un paseo juntos y todo el tema y creo que ahí todavía no estaba Fruit of Light. No, no. Ya había, por ahí había una idea, pero no lo habíamos ejecutado todavía. No, ajá, y obviamente yo tampoco creo que andaba en nada de lo que estamos en la actualidad, pero eso es Australia, hace parte de Australia, como que esto es así, como que ver el progreso de la gente también es muy lindo. En algún punto veo que sales con Fruit, yo me acuerdo también, para que, no sé si tú te acuerdas, en algún punto hace unos dos años, dos años y medio, no sé si era el lanzamiento de las obleas, pero a mí me llegó una oblea tuya a mi casa. Creo que era por el lanzamiento. Sí, sí, sí. Todo eso han sido ideas que yo digo, ¿cómo llego? ¿Cómo llego a la gente? Y por eso yo siempre he estado muy dispuesto a querer trabajar con mucha gente y los brazos abiertos con todo el mundo. Porque precisamente yo le mandé a todas las personas que en algún momento habían sido importantes en el proceso de Fruity Flakes y siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir que el apoyo de la comunidad colombiana, principalmente hoy en día digo de la latina, porque cada vez nos hemos abierto más a lo latino y más sobre todo a lo local, sobre todo a lo colombiano. Sí, cuando arrancábamos con los choladitos, los tres productos, en una carpita, dentro de un puestico, cuando estábamos en Fremantle Market, si no hubiese habido ese apoyo de la comunidad latina, del colombiano, yo hubiera tirado la toalla. Porque digo, incluso jamás pensé en los números, solo hasta ahora es que veo los números de una manera más seria porque evidentemente el niño ha crecido y ya no es lo mismo, ¿me entiendes? No es lo mismo arriesgar 100 dólares, arriesgar ya mucha más plata. Y el esfuerzo que se hace, porque no es lo mismo picar para tres cholados, para 15 cholados en un fin de semana, para picar a 10, 15, 20, 100 cholados en un fin de semana, todo un fin de semana. Es diferente la mecánica y eso lleva a un aprendizaje, eso lleva a una evolución. Ahí es donde digo, no es fácil, no es que uno llegue a su casa y se acueste y todo se hace fácil. Sí, yo creo que ustedes siguen trabajando, muchas veces sacrifican sueños. Yo a veces me acuesto dos de la mañana, tres de la mañana o me levanto tres de la mañana, sobre todo con este tema de las obleas. Ahorita que los kits se me están moviendo bastante, estoy tratando. Y lo otro es, lo que te digo, John, este, 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 esas obleas para mí es, es un hijo completamente y es un proyecto muy grande que yo tengo. Porque en este momento yo te puedo decir que yo estoy teniendo una producción no solo para Perth, sino también para Sydney. Estoy abriendo mercados, ¿me entiendes? Entonces, ahí sí te pido el aplauso. Eso es una vaina. O sea, ¿estás vendiendo a Sydney? Estoy enviando ya a Sydney, estoy siendo proveedora de gente aquí. Y eso es una vaina que la vida me llevó, lo soñé una vez, como que lo dejé ahí. Pero, ¿dónde está la oportunidad y si estoy dispuesta, lo voy a hacer? ¿Sí me entiendes? Y no es solo Sydney, espérame, dame tiempito que vamos para otras ciudades. No, no, seguramente en un año cuando esté para allá en paseo en Bali los voy a ver con la marca. Dame tiempo, dame tiempo. Sí, no, dame tiempo porque, pues eso lleva tiempo. Tengo cinco años para poder estar en Sydney y es una vaina que yo hago esas obleas y créeme que tener ese nivel de producción de 350 obleas semanales solo para Sydney, solo un proveedor, eso a mí me toma tiempo. Porque yo no tengo, o sea, es mi capacidad. Todavía no tengo la capacidad industrial para, pero dame tiempo, ¿sí me entiendes? Todo es un proyecto, todo es un proceso, todo es entender, todo es saber y tener mucha paciencia, resiliencia, porque no es fácil. Bueno, y preguntitas, ¿en qué momento, hace cinco años nace Fruitiflex, ¿cierto? ¿Desde que nace estás full time con tu negocio o al principio era trabajar por fuera y en el negocio? En cinco años, solamente de noviembre del año pasado, 23, 20, 23, a hoy me he dedicado a mi negocio, solamente. De resto, todo el tiempo lo he hecho doble y a hoy, si me tengo que volver a emplear, lo voy a volver a hacer, porque entiendo los ciclos del negocio, por más de que yo en verano, obviamente el funcionamiento es diferente en invierno y al final cada uno se tiene que adaptar. Yo creo que una de las cosas más importantes de un emprendedor y de cualquier persona es la adaptabilidad, los cambios, aceptar los cambios y solamente hasta ese momento, pero están mis planes, están mis sueños. Yo creo que lo que me pasó de noviembre a hoy es lo que yo pedí, lo que yo escribí, lo que yo estaba manifestando, lo que yo estaba deseando de que quiero vivir de mi negocio. Y las libertades que yo he sentido es una maravilla, que no tengo que pedirle permiso a nadie, manejo mi propio tiempo, es una bendición. Claro. Pero también es una responsabilidad muy grande, si me entiendes, entonces... Es que eso iba al principio cuando abría como la entrevista, como hablando de que precisamente está llegando tanta gente con ese chip emprendedor, que lo estoy sintiendo. Obviamente la gente se sueña con emprender precisamente por eso, porque no quieren como rendirles cuentas a nadie, tener un jefe, pero obviamente deben aterrizar y poner los pies sobre las tierras y saber que esto es un proceso no fácil, no sencillo y pues por eso la idea de que, de como poder compartir o revisar varias historias de casos exitosos. Otra cosa que me pareció muy lindo con tu marca y te lo quiero compartir, fue que hace poquito estaba en una reunión de, creo que era inteligencia financiera, y la gente se tenía que presentar y una chica se presentó y ella dijo, bueno, yo trabajo en Fruitiflex, eso quiere decir de que tú actualmente estás dando trabajo. Sí, sí. Desde hace rato, ¿no? Sí, pues la verdad el grupo cada vez ha crecido, pues al principio siempre fui yo con Natalia en ese momento, y en el camino empezaron a entrar personas, y siempre han sido particularmente mujeres, o sea que las mujeres siempre arriba, yo me he trabajado muy bien con las mujeres, y trato ya, hoy en día yo no puedo salir sola, y la idea es esa, entre más podamos generar yo por mí, más que mejor. Claro, es que estás, mira el impacto de tu negocio que hoy en día está dando empleo, y eso es muy, yo digo que eso debe ser muy gratificante al final. Es muy gratificante, es muy gratificante el poder dar esa oportunidad a la gente, y uno sabe que la gente que está con uno es gente de paso, si me entiendes, porque sabe que las posiciones de hospitality, a menos de que realmente vos quieras vivir de eso, o encontraste una pasión o un gusto en eso, son posiciones de paso, de donde vos estás porque te va bien el trabajo, es fácil, va para lo que sea. Entonces, uno valora, yo valoro mucho a esas personas que están en el camino, y valoro su esfuerzo, y de esa manera trato de poder gratificarlos de la misma forma, porque yo también sigo siendo empleada, si me entiendes. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar a cualquier parte como empleado, yo veo otro en el relampague, yo recibo mi pago. Pero cuando estoy del otro lado, entiendo ese sufrimiento, entiendo esa agonía del empleador, y entiendo ese disfrute, y más del empleado, si me entiendes. Entonces, son muchas sensaciones involucradas, porque son diferentes posiciones que vivís. Pero el hecho de poder compartir con alguien, de poder dar esa posibilidad de trabajo, de qué podían aprender, yo creo que de alguna forma se puede aprender. Y a veces ver una foto que tengo una vez, y éramos un grupo de seis. Y yo dije, wow, yo nunca he tenido un evento de seis personas montadas en el bookshop. Y eso para mí fue muy bonito, haber podido realizar el diciembre pasado, por primera vez, una fiesta, pues una Christmas party, con empleados más allá de dos personas, éramos seis, y eso fue muy lindo. Era la primera vez que yo podía decir, hey, vamos a hacer un Christmas party de Fruity Flakes. Y bueno. Claro, te entiendo, ¿no? Es muy bacano, es muy bacano. Yo digo que cuando llegas esos momentos, es gratificante. Es, es, es. Vivi, para todas las personas que están escuchando y viendo, que de pronto dicen, uy, yo quiero, o tienen algo, o un producto, o un servicio, o por qué no, algo adicional, de pronto, como tú decías ahora, una marca personal, y quieren emprender, estando tan, tan lejos de casa, ¿qué consejo les daría? Que realmente entiendan la razón del por qué quieren hacer lo que quieren hacer. Si bien el dinero está de por medio, créanme que el dinero, y lo digo yo que, lo verdad, lo quiero en abundancia y en prosperidad, el dinero siempre está allí. Igual en la vida cotidiana, si a vos te dicen eso, me dio un amigo, prestarme un millón de pesos porque me lo hubiera beber, vos le vas a decir no. Pero prestarme un millón de pesos porque es que mi abuela se acabó de morir, la plata va a salir y vos vas a decir, se lo pongo, ¿sí me entendés? Entonces, entender realmente por qué quieren hacer eso, y si realmente te apasiona, te gusta, porque si no, no va a ser, no va a ser. Mejor que decir como empleado, o como socio en algo, porque a veces ir solo es diferente, ir acompañado en el emprendimiento, ¿sí me entendés? Entonces, pero sea de la forma que sea, tienes que tener un propósito y que de verdad tienes que te guste, de hacia dónde vas, tener claro hacia dónde vas, incluso con tu vida personal. Como dicen por ahí, como dice Margarita, Margarita Pasos, ¿cómo se llama? Margarita, bueno, ella. El que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve. Es así de simple. Si usted no sabe para dónde carajos va, trabajo aquí, trabajo allá, igual estás haciendo el dinero, estás viviendo bien, entras en una zona de confort, y ok, así te puedes pasar la vida. Y si eso te hace feliz, bien. Pero si no tienes, que quede claro, si usted para eso está bien, para usted eso está bien, chévere. Pero si usted para otras cosas tiene más, quiere más, hasta dónde estás queriendo dar más, independientemente en dónde lo estés haciendo, en tu vida personal, en tu emprendimiento, como empleado, porque hasta para llegar a los altos cargos hay que darle duro, que te guste, que te apasione, que sea lo que quieras ser, que te guste y que te haga feliz, porque a pesar del cansancio, uno se acuesta feliz. Porque yo te juro que vos te acostás en las noches, tarde, pero te acostás contento. Sí. Si me entiendes, te acostás contento, porque la adrenalina que vivís allí, entonces, si eso te hace acostar feliz, y te hace sonreír, vas bien. Yo creo que es lo más importante, porque es fuerte. Y de pronto adicionarle un poquito a lo que hablábamos al principio, como que tener esa resistencia mental, ¿no? También. Sí. También yo creo que para que las personas se den cuenta si realmente las apasionan o no, porque de pronto no lo saben y necesitan. Yo creo que como cuenta Viviana, o como ha pasado mucho, empezar con el negocio o con el emprendimiento mientras siguen trabajando. Es la mejor manera. Sí, creo que es el común denominador también. Yo creo que es la mejor manera, pero no es la más fácil. Es una de las más difíciles, si me entiendes, porque uno dice que cuando uno ya se dedica a su negocio propia, yo tengo todo el tiempo, pero tener ese mismo tiempo y esa misma libertad te exige ser demasiado responsable. Ahí es donde te digo, qué rico ser mi propio jefe, pero no. También porque cuando vos le tenés que cumplir a alguien, es mucho más fácil que el cumplirte a vos mismo. Adquirir esa responsabilidad, toma tiempo, a menos de que ya vengas, pues así de esa forma. Sí, porque te puedes llegar a relajar y entre el mismo relajo dejas de crecer, dejas de vender. Yo lucho mucho con la procrastinación, en entender de dónde viene la procrastinación. Procrastinación es simplemente, ahorita lo hago, o dejar que alguien lo haga, es entender el por qué tenés una procrastinación. Siempre hay una razón del por qué sos así. Entonces, trabajar y emprender al mismo tiempo, creo que puede ser lo más sano en términos económicos y estables, digámoslo así, porque es como lo que más pesa. Pero evidentemente también lleva un trabajo doble y esfuerzo doble, porque evidentemente estás ocho horas o dos, diez, doce horas en un trabajo y tienes que sacar el tiempo para hacer mil cosas. Sí, puede ser un sacrificio temporal para que la gente pueda tomar una decisión. Es el puente. Sí, es un puente. Dicen, no, si me está interesante el tema, me voy con toda a mi emprendimiento o dice definitivamente, no, yo no sirvo, sí, son los procesos. no soy bueno o no me apasiona tanto, entonces sigo siendo empleado. O por ejemplo, y no está mal. Una de las cosas que yo más es, hoy entiendo y veo de Frutiflakes es el proceso en el que se ha vivido. Yo arranqué vendiendo en una carpita y todavía vendo así. Yo me puedo, la adaptabilidad, los cambios. Yo me adapto y vendo Frutiflakes, donde sea. Y luego pasamos, duramos dos temporadas en carpa y luego se pasó a Frimantor Market por una temporada. Y de ahí cuando yo dije, ¿y ahora qué hago? yo sentía que yo no podía volver atrás, no porque la carpa estuviera mal, sino porque ya había adquirido una comodidad, ya había adquirido un sistema de trabajo, ya había adquirido otro conocimiento. Yo dije, no, yo puedo hacer más. Y vuelve, juega. De la forma en que lo desees, en que lo apasiones, en que te queme el alma, te sueñe, la vida te da. Y el Fugtruck salió, estábamos cerrando, Fremantor Market en abril, y en abril del, no me estoy malísima con los años, de ese año, y en el mayo, si no estoy mal, mayo, estábamos comprando el Fugtruck. O sea, un mes. Sí. Y no me pregunté, yo no tenía un peso. Y todo se dio de una manera de que, yo ni siquiera pedí por la plata. La plata se me dio. Y yo, ay, manita. A mí me asusta, cuando las cosas pasan así, yo dije, ya, ok, está bien, sí, señor, yo hago caso, sí, tranquilo. Sí, señor, yo voy hacia allá. Y, si me hubieras preguntado en ese momento, si, de dónde, no tengo ni idea, pero la plata siempre está. Pero, si te gusta, si te apasiona. Y todos los sueños que se vienen de Fruity Flakes en una proyección, este es un proyecto muy grande, muy bonito. Todo el tema de menús de Fruity Flakes, tanto de dulce como de sal, es otro proyecto. Por allá viene otro proyecto, un poco más de la para las personas, que no lo he sacado porque lo he pospuesto por mil razones y me dije, ya no más. Ya no más, y si hay que salir en redes, hay que salir, porque yo soy muy privada, muy íntima en mi vida. Y yo dije, bueno, si lo tengo que hacer por Fruity Flakes, por mi hijo, lo voy a hacer. Y encontrar la manera de hacerlo, si me entendés. Yo creo que las redes es, hoy en día, el que no se muestra en redes, no vende, así de simple. no es que no sea nadie, pero hoy en las redes te hacen mucho más fácil lo que se demora tanto con el boca a boca y el trabajo físico, si me entendés. Pero creo que uno puede salir de una manera que te identifique, que te haga ser donde salir por ridiculeces y salir, cada quien puede encontrar su línea y ser quien uno es. Y al fin y al cabo, eso es lo que identifica y eso es lo que es tu marca y es el corazón de lo que uno le pone. Sí, eso es muy cierto. Vivi, no sé si quieres aprovechar el espacio para, no sé, agradecer de manera general o puntualmente a alguien sobre todo este tiempo que lleva la marca, cinco años. Sí, no, mira, agradecerle, como siempre le he agradecido mucho, pues, como respuesta cliché, yo creo mucho en Dios. Le agradezco mucho a él, creo que es quien me tiene todos los días para mi familia, la comunidad colombiana, es muy importante. Todas las personas que han pasado por Fruity Flakes han sido demasiado importantes y se han aportado y a todas las he valorado, unas más que otras, pero, pero cada quien tiene su ciclo y hay que seguir avanzando. Lo importante es que tener claro hacia dónde uno va. Bueno, súper, Vivi, la verdad yo, de nuevo, y ya habiendo entendido varias cosas, pues, de las que has venido, yo no sabía lo que estaba pasando en Sidney, por ejemplo. Felicitarte, Felicitarte Full, yo ahora último he visto, no sé si es por coincidencia, pero te he visto más activa en varias, no, no solo en redes, sino como en varios eventos, como que, como que la marca se posiciona cada vez más fuerte dentro de la comunidad, me diste una gran idea hace poco, que la vamos a ejecutar, o sea, Viviana va a volver al podcast con una idea que me dio ella, no es la primera vez que la vamos a tener por acá, súper agradecido, como te digo, para mí tener, y ya te había dicho, yo creo que hace más de un año, tener a los emprendedores, sobre todo porque hay una, hay una pirámide, ¿cómo lo digo? Hay una, hay una columna vertebral de emprendedores colombianos fuertes, que yo los veo así, y para mí estás tú ahí, de los pioneros, de los fuertes, de los que empezaron, porque ahorita se ve una comunidad construida, pero quienes empezaron, tú estás ahí, así que felicitaciones, y para las personas que nos están viendo, nos están escuchando, recuerden pues que aquí ya lo voy a alzar. Venga, venga, contemos porque tengo yo dos kits, yo creo que traje dos kits, este es para usted, para que se lo disfrute en la casa, aproveche estos climitas ricos, de que están haciendo de fríecito, si de pronto le gusta el café, la una de las formas que estoy tratando de introducir las obleas aquí, es de que se pueda comer como, la oblea que yo produzco, es una oblea completamente diferente a la tradicional, es más como una galletica, y se puede disfrutar perfectamente con un café o con un té, delicioso, entonces este también para que la pruebe, y este lo traje para que lo rifemos de alguna manera con los seguidores tuyos, con los seguidores míos, busquemos la forma internamente, ya hacemos un videito, cualquier cosa, y rifemos este para que me contacten y yo se lo llevo personalmente. Dale, súper, súper, y aparte, ya que estamos mostrando los productos para las personas que de pronto, los que están aquí en Emper, y por qué no, los que estén en Latinoamérica, no importa, les gusta conocer un poco más de, o les gustaría conocer un poco más sobre esta marca, sobre Viviana, sígala por favor en redes sociales, ¿en dónde te encuentran? En todas las redes, Instagram, Facebook, y TikTok, arroba Fruity Flakes EU, ahí nos encuentran en todo, pues tratamos de estar un poquito más activos, y de buscar la forma de seguir que la marca, lo que vos dijiste, los eventos, y buscar que la marca durante el invierno, que es donde más es suave el trabajo, porque en verano trabajamos seis, siete meses muy duros, no nos perdamos tanto. No, y de hecho, a ver, yo no sabía, o sea, tú vende los kits así también, ¿no? Sí, 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 esto es algo, esto es algo nuevo. Ah, es nuevo. Sí, eso es algo que estamos arrancando ahorita, porque créeme que tenerla así empacadita, linda y bonita. Claro, porque es que yo me pongo a pensar, ¿por qué no uno se lleva el kit para la casa, como tú dices, en época de frío, que de pronto no te podemos encontrar en algún sitio específicamente, y uno mismo se lo arma, ¿no? Porque estoy viendo que uno tiene que todos los... Sí, cada kit viene de diferentes tamaños, esas son las oleadas chiquiticas, esas son las que te digo que son ricas como con el café, y también tenemos una oleada regular, un tamaño regular, y bien cada una viene con caramelo, y dos toppings diferentes que manejamos, y cada uno escoge la arma como quiere, la cantidad que quiere, y qué rico para estar ahora. No, no, y se ve súper, súper llamativo, como te digo, no sabía, yo estaba pensando aquí ahorita, tengo que llevarme el dato porque desde cuando uno... Eso es algo que estoy empezando a empujar en este momento, que lo pueden regalar en cualquier ocasión, cumpleaños, para las oficinas, para las oficinas, algo típico, ya me ha pasado, ya he traído a varias oficinas aquí en la city, de alguien que me pide, incluso con el salpicón, y es bonito, es bonito que poquito a poco la gente se vaya interesando, y yo creo que los latinos poco a poco los estamos conquistando, cada vez la presencia latina y nuestra cultura tiene un poco más interés frente a los australianos, entonces vamos ganando un poco de terreno frente a la cultura también asiática, de la India, entonces vamos ganando un poquito más de posicionamiento. Bueno, súper, te felicito, Vivi, y de nuevo muchas gracias, muchas gracias por el espacio, por compartir un poco tu historia, estoy muy segura que no, que vas a volver y pronto, estoy también seguro que vamos a seguir trabajando más, más, más cercanos, y obviamente pues ahora que conozco más, por ejemplo yo, ya vas a tener un cliente con esto, ahí las tienes, entonces, nada chicos, no olviden seguir a Viviana, estar pendientes de redes sociales, porque creo que vamos a tirar la rifa en el grupo de latinos y colombianos en Perth, véanse, si no tuvieran la oportunidad de ver todo, véanse, escuchen el podcast, de nuevo síganos en redes sociales, pendientes, sobre todo las redes sociales de Vivi, porque ella ahí está comentando dónde está, sobre todo ahorita en verano que empieza a salir más, dónde están, porque eso también es importante, uno se levantó un sábado, un domingo, un viernes, uno tengo ganas, dónde está Vivi. Y nos pasa mucho en invierno que nos buscan y mira, qué pena, no estamos, pero de octubre a abril tratamos de salir full todos los fines de semana. Sé que yo me las encontré muchas veces, pero eso es en verano, en Scarborough, ¿no? Sí, me encanta. Y ahí siguen, ¿no? Me encanta, sí, me encanta ir a Scarborough, le tengo mucho aprecio a por ahí. Sí, entonces, siempre es bueno tener un pedacito de Colombia ahí a la mano, entonces, gracias Vivi por haber hecho todo este trabajo tan bonito, por, me alegra mucho ver toda la evolución y ver, y puedo ver a futuro que esto va, va para arriba. Sí, sí, eso no te quepa la menor. Entonces, aplausos para Vivi una vez más. Yo también me aplauso. Dale, bueno, y ustedes chicos, muchas gracias por llegar hasta el final del video, hasta el final del podcast y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao, gracias.